Y este es un tema muy importante porque muchas veces confundimos estas tres características que son muy parecidas. Envidia, avaricia y codicia están muy juntas, van de las manos. Y muchas veces las líneas entre una y la otra es muy delgada. Podemos caer de una a la otra sin darnos cuenta. Lo bueno es que no estemos en ninguna porque son, dice la vida, cuando definimos, una de las definiciones que más me gusta de envidia es que dice que es un sentimiento de pesar, de tristeza por no poder obtener el bien o el conocimiento ajeno. O sea, gente que pierden el sueño, que no duermen pensando nada más en lo que no tienen en vez de conformarse con lo que tienen. Usted sabe si es un sentimiento malvado y maligno que una gente porque no puede alcanzar lo que usted alcanzó, no tenga tranquilidad. No pueda comer tranquilo, no pueda vivir tranquilo y lleve en su vida esa raíz de amalgura que no lo va a dejar crecer en ninguno de los ámbitos de la vida. Porque cuando usted vive comparándose y comparando lo que tiene el otro con lo que usted tiene, con lo que usted ha alcanzado. Usted nunca va a ser feliz ni nunca va a disfrutar de lo que Dios le ha dado, sea poco o mucho. La envidia es un sentimiento que solo atrasa, que destruye. Que paraliza, que estanca, que no nos permite crecer ni como persona, ni como cristiano espiritualmente hablando. Entonces la envidia nosotros tenemos que tener claro, la envidia tiene diferentes manifestaciones. Hay una envidia que se manifiesta queriendo lo que el otro tiene, pero trabajando para alcanzarlo. Ustedes han visto gente, conocen gente, ojalá que no conozcan a nadie. Que van a una casa y ven algo y ya se mandan corriendo a comprarlo porque yo vi eso y yo tengo que tenerlo en mi casa. Otros con los coches, con los bienes, todos los queremos alcanzar, pero copiando del otro debemos ser originales. El padre de las copias es Satanás que el Señor los reprenda. Dios no hace copias, Dios todo es original. Los cristianos que le servimos a Dios también debemos ser originales. Pero hay una envidia que todavía es peor. Es aquella que no quiere lo que tú tienes, pero tampoco quiere que tú lo tengas. Esa manifestación es muy mala y muy dañina. Gente que si usted tiene un vehículo bueno y ellos no lo pueden tener, le pasan por el lado y hasta se lo rayan. Para ponérselo feo porque le molesta que esté bonito y que sea usted que lo tenga. Fíjese bien, la primera manifestación es que el envidioso quiere lo que usted tiene, pero lucha y lo consigue. Ese es un tipo de envidia y usted diría, cualquiera diría envidia sana, no hay envidia sana. La envidia según la tradición es uno de los siete pecados capitales, según la tradición. Pero nosotros sabemos que todos los pecados son capitales porque todos apartan al hombre de Dios. Todos son capitales sin excepción. No hay pecado pequeñito ni grande delante de Dios. Todo es pecado, pecado es pecado. Pecado ensucia nuestras vidas y nos aparta del Espíritu Santo de Dios. Dios, apaga el Espíritu Santo de Dios. Pero como decía de este sentimiento malvado y dañino, la envidia. Esa manifestación de querer dañar al otro porque no soy como él es. ¿Se veía usted que a usted lo envidian hasta por su forma de ser? Si usted llega al trabajo y usted sonríe siempre que llega, eso le molesta a gente. Porque ellos no pueden ser como usted. Si usted saluda, eso molesta. Mire, hasta su forma de caminar, de vestir, hay gente que se la envidian. Entonces, mire si es un sentimiento malo y es dañino. ¿Por qué? ¿Por qué para envidiar mejor no hacemos lo bueno y decimos yo voy a ser como ella es? Yo quiero ser como ella es. Y venir delante de Dios. Que Él no le va a quitar a ella para darle a usted. Dios no construye su felicidad encima de la desgracia del otro. Dios tiene para dar. Dios le da a usted el mismo espíritu que tiene ella. Pero es si usted lo busca, es si usted se lo pide. Pero para el ser humano, para el ego maldito que el Señor tenga misericordia. Y yo siempre digo que el Señor tome ese ego y haga con él lo que él quiera. Para ese ego es mejor envidiar y desear el mal. Que someternos al proceso de adquirir lo que el otro tiene delante de Dios. Con honradez, con honestidad. Entonces, ¿qué tomamos el atajo, el camino más fácil? La envidia es destructiva. Pero si la envidia es destructiva, tan destructiva como la envidia es la avaricia. El avaricioso es acumulador. Porque al avaricioso mejor se le daña la cosa y no se la da quien la necesita. Eso es avaricia. Por eso la avaricia y la codicia son diferentes. El avaricioso no tiene misericordia. Y todo es para acá, para acá, para acá. La Biblia habla de avaricia. Mucho habla la Biblia de avaricia. El caso más común lo puso nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Marco, también en Mateo. Donde él nos habla de aquel rico que tenía una heredad. Y que esa heredad le produjo muchos frutos. ¿Y qué dijo él? Mucho fruto tengo, pero no tengo donde guardarlo. Destruiré mi granero y lo haré más grande. Y lo almacenaré. Y después que lo almacenó todo, entonces le dijo a su alma. Alma mía, repósate y alégrate. Porque muchos bienes tiene para muchos años. Y dice la parábola que en las mismas noches el Señor le dijo. Necio, no sabe que hoy mismo vienen a pedirte tu alma. Y lo que guardaste, lo que acumulaste. ¿Para quién será? ¿Cuánta gente con un afán de medido por adquirir cosas? Pero fíjense que la envidia, la avaricia y la codicia. No solo es cosas que se codician. No solo son bienes. No solo es poder. No solo es riquezas. No solo es fama lo que se envidia. Lo que sentimos avaricia y también codicia. Es por todo. Me encanta el décimo mandamiento de la santa ley de Dios. Esodo 20.17 la Biblia dice. Dice el Señor. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criado, ni su buey. Y dice de último. Ni ninguna otra cosa de tu prójimo. Y usted me dirá. Gran cosa codiciar un buey, un burro. No es nada para usted y para mí que si salimos allá afuera no vamos a dar cuenta que el parqueo, el estacionamiento parece un dealer con todos los tipos de vehículos. Pero hay lugares donde hay gente que tener un burrito, tener un buey es unas riquezas. Y si usted no, nosotros no codiciamos el buey. Pero quita el buey, el bendito buey, ponga un vehículo, ponga un coche, ponga bienes, ponga una cuenta de banco, ponga un trabajo, ponga un cargo, un puesto. Y se va a dar cuenta que envidia, avaricia y codicia es mala y es aplicable en todas las dimensiones de la vida. El avaricioso también vive con ese sentimiento de amargura, de pesar, de tristeza. Cuando no puede abarcar todo lo que él quiere abarcar. Decimos los dominicanos, el avaricioso siempre aplica la ley del embudo. Lo estrecho para los demás y lo ancho para uno. Eso nada más es que venga, que venga, que venga, pero nada sale. Entonces cuando nosotros somos acumuladores en medio de tantas necesidades, fácilmente se nos muere nuestro prójimo en los pies y nosotros teniendo con qué ayudarlo. Y no los ayudamos por la avaricia, la avaricia es mala, 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 nos aparta de Dios, nos daña y seca nuestros huesos. Nos envejecemos prematuramente, tanto por fuera como por dentro cuando somos avariciosos. Así es que el Señor tenga misericordia de nosotros en cuanto a la avaricia. Y cuando hablamos de codicia, ay mis hermanos, cuantos reinos cayeron, cuantos hijos mataron a padres por la codicia de poder, cuantos reinos divididos. La codicia, en este estudio que vamos a continuar cuando el Señor así lo indique, vamos a estar hablando de tres principales personajes bíblicos que codiciaron. Y me encanta de la forma que el Señor me dirigió, porque vamos a ver que en estas tres manifestaciones, ellos codiciaron diferentes cosas y con diferentes motivos. El primer ejemplo que vamos a estar notando, que vamos a estar, que nos vas a estar ocupando, va a ser de Génesis 3, 2. Nosotros vamos a ver en Génesis, como Eva, cuando la serpiente, cuando fue seducida por Satanás, ella vio que el árbol era codiciable, codició, pero codiciable para alcanzar poder. Ahí vemos la codicia sobre el poder, para alcanzar poder. El segundo ejemplo y el segundo personaje que nos va a estar ocupando en ese momento, va a ser Acán en Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 5. Acán, Acán, Acán dice allí que él vio un manto babilónico y 200 ciclos de plata y que lo codició, lo codició. Ahí codició, ¿qué? Riquezas, bienes, poder. Y el tercer ejemplo que nos vas a ocupar va a ser David con Benzabed, con Benzabed. Vamos a ver allí que David también codició, porque David vio y codició. Fíjense que los tres vieron y codiciaron. Acán dice yo vi. Eva dice la Biblia y vio que era codiciable. Y David dice que levantándose de su siesta, paseándose por su tejado, vio a Benzabed. Y esto es para que usted y yo nos cuidemos. Porque fíjense bien, ¿Cómo es posible que un hombre como David, un hombre de Dios, el ungido de Jehová, vio, codició y ejecutó el pecado? Porque cuando David la vio, dice la palabra que él envió a sus siervos a inquirir. Y ellos le dijeron claramente, es la mujer de Uriah Esteo. Y David sabía que Uriah era un oficial de su reino, que en ese momento estaba enfrente de la batalla. Y a donde debía estar, estaba ese hombre. ¿Por qué no paró ahí? ¿Por qué no paró ahí? Es que hay un antes, hay unos minutos, hay unos segundos. Pueden ser años antes de caer en la tentación. ¿Por qué pueden ser años? Hay gente que están maquinando cosas desde lejos. Y usted lo oye que dicen, yo quiero hacer esto antes de que me muera. Pero eso puede ser la definición entre la vida eterna y la perdición eterna. Yo tengo que darme ese gusto antes de morirme. Y sabrá Dios de cuántas veces están acariciando esa idea. Otro puede ser momentáneo, puede ser rápido, puede ser un día, un mes. Pueden ser en un minuto. Pero lo cierto del caso es que en cada una de las tentaciones hay un espacio. Donde vemos, codiciamos y ejecutamos. Me encanta como Santiago, vamos a ver como Santiago lo define. Vamos a ver a Santiago, no ahora, en el próximo estudio. Vamos a ver como Santiago lo define. Como Santiago define la concupiscencia. Que es que somos atraídas por ella. Y dice que ella siendo concebida, ¿qué da? El pecado. Y el pecado siendo concebido da a luz, ¿qué? La muerte. O sea, vamos paso a paso. Nadie se resbala de ahora para ahorita. Es una maquinación. No pecamos así porque me llegó y lo hice. Es una maquinación. Tiene que haber una maquinación primero. Por eso el Señor en el versículo que leímos. Él dice, más yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón. Dice el Señor, ya pecó. Mirar no es malo. Podemos ver, mirar. Malo es cuando codiciamos, cuando la traemos a nuestro corazón. Para revolcarnos, para rejurgitar, para saborear esa idea, para darle forma. Para premeditarla. Eso es lo malo porque el Señor juzga las intenciones de nuestros corazones. ¿Cuántas mujeres aquí hermosas y bien vestidas? Que yo la mires a todas no es nada. Eso no es nada. Somos la creación de Dios. Y fue Dios que no creó bellos y hermosos a todos. Aunque haga cierta diferencia entre unos y otros. Entonces, no es malo mirar. No es malo mirar. De igual manera, ¿cuántos varones? Gloria a Dios. Pero sabemos que ver, mirar no es malo. Malo es codiciar. Amén. Estos tres personajes que vamos a estudiar. Nos dimos cuenta que ellos primero vieron. Y la vista entonces atrae. Ahí podemos poner un stop antes de la atracción. Con mi fuerza, con su fuerza usted no puede. Pero en el nombre de Jesús. Podemos rechazar cualquier mal pensamiento iniquo que el enemigo quiera traer a nuestras vidas. Cualquier pensamiento iniquo podemos ponerle el stop que llegue hasta ahí. Decirle como Jesús, aléjate de mi Satanás. Que tú no pones las cosas en la vista. Tú no tienes tu mirada en lo de arriba, sino en lo de abajo. Entonces nosotros como siervos del Dios altísimo, del Dios viviente. Estamos llamados a poner nuestras vidas en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven que son temporales, perecederas. Dios nos ha llamado y Él mismo lo dijo. Mi reino no es de este mundo. Nosotros no buscamos nada para acá abajo. De hecho la Biblia no nos ofrece mucho para acá abajo. Es arriba, arriba, allá. Allá con nuestro Dios, con nuestro Dios. Y yo sé que todos queremos pasar la eternidad con nuestro Dios. Pero una cosa es querer y la otra es actuar. Siempre digo hay una parte humana que Dios no la hace que le corresponde a usted. Que me corresponde a mí hacerla. Entonces mis hermanos, la avaricia, la codicia son malas como la envidia. Gente que codiciaron. ¿Quién más codició en el Nuevo Testamento? ¿Qué ejemplo más grande que de Ananía y Zafiras? Dijeron vamos a vender la heredad y la vamos a traer a los pies de los apóstoles. Para que sean repartidas, para que sean susanadas las necesidades de cada uno. Cuando tuvieron el precio en las manos, entonces se lo encontraron bonito. Y qué pena que muchas veces pase con nosotros esto. No solamente en lo que el Señor pone en nuestra mano para administrarlo. Sino con la parte que le toca a Dios. Usted sabe lo que es la raíz de la codicia. Que usted reciba 10 mil dólares. Y usted pone 10 de este lado y pone uno de estos. Pero encuentra este más. Porque usted sabe que tiene que dar el 10%. Y usted no se enfoca en los 9 que tiene. Satanás quiere que nos enfoquemos en el uno. Porque es la parte de Dios lo prohibido. Entonces nosotros tenemos que ser. ¿Cómo debemos ser nosotros? Sabios y entendidos. Saber que lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer es lo que decimos los dominicanos. Dinero ajeno no se calienta. Usted no lo maquine. Coja eso y póngalo en un sobre de una vez y no lo mire más. No se ponga a mirarlo. Lo va a encontrar bonito si se pone a mirarlo. Lo vamos a encontrar bonito. Van a surgir necesidades. El mismo enemigo va a crear necesidades. Aunque no existan en nuestra vida. Y no vamos a sentir atraído. No vamos a sentir atraído. ¿Por qué? Porque el pecado atrae. Las tentaciones atraen. Recuérdense. Ninguna tentación es mala ni fea. Ante la vista humana. Las tentaciones son atractivas. Son atractivas. Porque Satanás nos las disfraza. Para que caigamos en ellas. Pero que es bueno de todo esto. Él puede tentarnos. Puede dibujarnos lo que él quiera. Pero no nos puede obligar. A que nosotros caigamos. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es mis hermanos. Que nosotros tenemos que ser cautos. Sabios y entendidos. Porque le servimos a un Dios sabios. Los hijos de la luz tenemos que ser sabios. Aunque los hijos de la tiniebla sabemos que son sagaces. Pero nosotros no podemos cohabitar. Ni convivir. Ni consentir con el impío. Todo eso lo vamos a ver. En una próxima intervención. El Señor quiere que hoy. Usted y yo. Decía yo al principio. Revisemos nuestras vidas. Yo sé y estoy seguro. Que a usted. Muchas veces lo han llamado. Y quizá lo han llamado para engañarlo. Para planear. Para maquinar cosas malas. En contra de usted. Pero el Señor hoy nos está llamando. El Señor hoy lo está llamando. Pero es para darles vida. Y vida en abundancia. Apocalipsis 3.20 dice. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta. Yo entraré. Cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que el Señor quiere. Es un caballero. No nos obliga. Él quiere que seamos nosotros. Voluntariamente que abramos la puerta. Para venir a apurar en ella. En nuestras vidas. Por eso dice. Dame hijo mío tu corazón. Para que quiere el Señor que yo le dé. Que usted le des nuestros corazones. No es otra cosa que para darnos vida. Y vida en abundancia. Para llevarse toda tristeza. Toda angustia. Toda ansiedad. Todo dolor. Todos sufrimientos. Para quitarlo de ahí. Y recordémonos que Cristo viene. Y que Cristo viene pronto. ¿Por qué Cristo viene y viene pronto? ¿Por qué dijo que venía? Y con su venida. Tres grandes males. Que la ciencia y el hombre no han podido. Van a desaparecer. El pecado, el dolor y la muerte. El sufrimiento lo traemos. Es como de paquete. Todos sufrimos. Todos sufrimos. Todo. Pero unos sufrimos con esperanza. Y otros sufren sin esperanza. Ahí está la diferencia. Usted puede poner al hombre más rico de esta tierra. Cuando se enferma. Póngalo en la mejor clínica. En el mejor centro médico. Con los mejores médicos. Y vas a sufrir. Aunque tenga los mejores médicos en su cabecera. Porque es que el sufrimiento. El hombre y la ciencia. No han podido. Ni van a poder con ello. Solo Jesucristo lo va a deshacer. Cuando él ven en la nube con sus santos ángeles. Gloria a Dios. ¿Cuándo? Él sabe. Yo no lo sé. Usted no lo sabe. No podemos especular. Pero sabemos que será pronto. ¿Por qué será pronto? ¿Cree usted? Que al ritmo que lleva el mundo. ¿Podría llegar muy lejos? Esto se ve que el fin está cerca. Mis amados. Así que hoy es día. Hoy es día. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es día para aceptar al Señor en nuestra vida. Para reconciliarnos con él. Para arreglar nuestra vida con él. ¿Por qué? Que no sabemos cuándo será. ¿Y por qué con Jesucristo? Porque la Biblia dice. Que él es el único nombre. Dado a los hombres. En el cual usted y yo podemos ser salvos. O el único. Y Juan 14.6 que dice. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie. Nadie. Viene al Padre. Si no es por mí. Jesucristo. El Hijo de Dios. Jesucristo. Mi Dios. Que hoy puede ser tu Dios. El que tú puedes regalar tu vida hoy con él. Así que si siente el llamado de Dios. No rechaces. No rechaces su voz. No rechaces su toque. Es probable que haya corrido toda la vida. Pero ya. No corras más. No corras más en este día. Dale la oportunidad a Dios. Si ya lo ha probado todo. Prueba a Cristo. Y verá la diferencia. Prueba a Cristo. Y verá la diferencia. Es que donde él llega. Nada se queda igual. Somos nueva criatura. Cuando él llega a nuestra vida. Entonces yo a veces me pregunto. ¿Por qué hay que esperar tanto para venir a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar que Sataná no dé tanto tablazo? Si no dé tantos estrellones y nos revuelque y haga de todo con nosotros. ¿Por qué? Si podemos evitarnos eso. ¿Cuántas malas noches? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántos sufrimientos nos evitaríamos? Si tempranamente en nuestra vida viniéramos al Señor. Él se lleva de nuestras vidas toda tristeza, toda angustia, todo temor. Todos vivimos con temor. Todos le tememos a algo. Todos hemos tenido y tenemos temores. Pero en Dios los temores se disipan, se desvanecen, se van. Porque cuando él llega, donde Dios llega, no falta nada. En Cristo, dice nuestro pastor, estamos completos y yo lo creo. Así es que si tú quieres experimentar la verdadera vida, el gozo, que no lo da nadie fuera. Yo te invito a que hoy le diga sí al Señor. Yo te invito a que hoy le diga sí al Señor. Yo quiero la iglesia en comunión en esta hora. Porque el Señor va a empezar, está haciéndolo de hecho ya. Con el solo hecho de venir a la casa de Dios. Ya hemos sido llamados, ya hemos sido tocado. En esta hora el Espíritu Santo se sigue moviendo y se va a estar moviendo más y más y más. Y él va a estar dando ese toquecito, ese poder de convencimiento. Porque yo con mi palabra no puedo, pero él sí. El mundo tiene quien lo convenza de pecado y ese es el Espíritu Santo. Y déjeme decirle que el Señor quiere venir a nuestras vidas, quiere venir a su vida, pero es para hacerlo diferente. Para producir en usted lo que llaman una metamorfosis, un cambio radical. Es para que pasemos, es para que pase de vida, de muerte a vida. De la tiniebla a su luz admirable. Qué bueno es andar en claridad cuando nuestras vidas están iluminadas, cuando están esclarecidas. Cuando no tenemos nada de acá avergonzarnos. Porque no hay nada que avergüence más que el pecado. Que saber que estamos viviendo mal delante de nuestro Dios. No fuimos creados para vivir así. Fuimos creados para tener esa coinonía, esa comunión con nuestro Dios. Y él quiere hoy, 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 él quiere habitar en nuestros corazones. ¿Para qué? Para ayudarnos, para mostrarnos el camino, la senda correcta por donde debemos andar. Ya es hora, ya está bueno, de vivir alejado de Dios. El mundo no ofrece nada. Yo y la mayoría y todo vivíamos así. Así vivíamos en este mundo, sin Dios y sin esperanza. Pero un día fuimos obedientes al llamado de Dios. Y fuimos sensibles a esa voz, a ese toque apacible. Dios quiere traerte en este día, pero con lazos de amor. Como él quiere, como a él le gusta, como él es. Lazos de amor. Si él quisiera, te trae como quiera, por dolor, como sea. Pero Dios quiere que hoy venga por amor. Que arregle tu vida. Si un día lo aceptaste, si un día lo conociste y te apartaste de él. Si te sientes que está frío, tibio. Hoy puede ser tu día de calentarte. Hoy puede ser día de que la llama reviva en tu vida. De que tú sientas ese poder, esa fuerza. Que solo Dios, el único que puede ponerla en nuestras vidas. Estoy seguro, estoy seguro que si hoy le dice que sí al Señor, no saldrá por esa puerta como viniste. Si viniste agobiado, toda esa carga. No es que los problemas se van. No te lleves de esa palabra fina y lisonjera que andan por ahí diciendo. Que ven a Cristo y todos tus problemas serán quitados. No, no, los problemas se quedan, pero el Señor te capacita. Te da como uno lente para que lo vea de otra manera. Y te vas a dar cuenta que ya no estás solo, sino que tienes a alguien contigo. Y que alguien es el poderoso de Israel. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea por siempre tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús en esta hora. Ven a Jesús en esta hora. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Y confiésalo como tu salvador. Porque es necesario que crea, que crea en tu corazón que Él es el Hijo de Dios. Y que lo confiese con tu boca. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres alcanzar cosas que no ha alcanzado? No te hablo de cosas terrenales. Te hablo de vida plena en Jesús. Y cuando vivimos una vida plena, mire, no podemos tener un peso en los bolsillos. Pero somos felices. Somos contentos. Porque dice Jesús en uno de los pasajes que nosotros vamos a estudiar en este estudio. Que la felicidad, la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Consiste en el nivel de relación que usted tenga con su Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es maravilloso. Si no quiere hacerlo en público. Si no quiere pasar adelante. Si no quiere levantar tu mano. Yo te exolto. Que medite en esta palabra, en este llamamiento. Te dije en el principio que muchas veces te han llamado quizá para engañarte, para hacerte mal. Para enrumbar tu vida por el sendero misterioso, desconocido para ti. Pero hoy Dios quiere traerte a su luz. A su luz admirable. Dios quiere hoy que sea una nueva. Que sea su hijo. Recuérdate que todos no somos hijos de Dios. Criatura de él. Pero cuando viene, cuando le acepta, entonces te convierte en hijos. Ya no eres criatura, hijos. Y que padre tiene un padre que nunca te ha dejado huélfano. Porque aunque no viva para él. Aunque nunca lo haya aceptado. Tiene que reconocer que su sol sale sobre buenos y malos. Que su lluvia cae sobre justos e injustos. Que Dios te ha apropiado. Que te ha dado un trabajo. Que te sostiene. Que te ha dado salud a ti y a tu familia. Que te cuida. Porque Dios tiene misericordia. Aún del que no le busca. Aún del que lo desprecia. Dios tiene misericordia. Porque segunda de Pedro dice. Segunda de Pedro 3.9 dice. Que él no retarda su promesa. Según muchos la tienen por tardanza. Sino que él es paciente para con nosotros. No queriendo que nadie, que ninguno perezca. Sino que todos procedan. Procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Dios. ¡Gracias!